La gente no tiene idea a qué viene la tierra, qué es, andan buscando quién soy, para qué vine, qué hay más allá, ocupándose de la afuera, porque es lo que nos inducen, porque es lo que nos debilita, nos fisura. Nos han atrapado a través de la cabeza y nos manipulan, haciéndonos a veces creer que tener un sueldo nos va a dar mejores posibilidades. Y muchos veo que estudian en las universidades, se titulan, tienen un título que certifica que son mano de obra calificada, nada más. Pero su tiempo no es de ellos, es de alguien que paga por consumir su tiempo. Y el tiempo no existe, es cronos, viene de los griegos que se comía a sus hijos. Mira cómo nos manipula y nos han manipulado por generación. Cuando la única verdad siento es poder vivir en paz y con dignidad, que nuestros hijos crezcan con agua que corre del río que viene de la cascada, que coman de la huerta. El sueño, ojalá un día lo logremos. Tal vez no veamos los frutos de ese árbol, pero alguien de nuestros lo va a hacer. Va a decir, uy, el abuelo sembró este arbolito. Y todavía hay. Uno no se lleva nada ni trae nada. Uno es las experiencias, uno es lo que ha vivido, uno es el tiempo, el caminar, las relaciones, los momentos. Yo siento que vivir y vivir bien es lo mejor que les podemos dejar. Dejarles ahí la conciencia de que la vida es del que la vive, no de otro. Que nadie comande las decisiones hacia donde queremos llevar nuestra vida. Entonces, ¿qué le podemos heredar a nuestros hijos? Que estudien. Porque un pueblo que no conoce, que no estudia, es un pueblo ignorante. Y no me refiero a estudiar en la computadora, en grandes bibliotecas. Estudiar la mejor manera de vivir. En paz, en armonía, con dignidad. No es fácil porque uno en el cotidiano se encuentra con diferentes situaciones. De la pareja, los hijos, del trabajo, hacinados en una ciudad. Influenciado constantemente a salirse de la línea del propósito. Nosotros no debemos cuidar nuestro planeta. Debemos cuidarnos a nosotros. El planeta se cuida solo. No olvidemos que lleva cuatro mil millones de años de evolución. La ayuda no hay que darla afuera, hay que darla adentro. Ayudar a la naturaleza es ayudarse. Si yo me ayudo, ayudo a la naturaleza. Por eso el reciclaje, por eso las composteras. Y también dejar de consumir lo que no nos hace bien. Y que si no nos hace bien, no le hace bien a la madre naturaleza. Nadie te dijo que se podía vivir sin el sistema. Con energía solar tienes luz. Con energía eólica tienes luz. En el río pones una turbina, tienes luz. No necesitas el cable eléctrico, ni la compañía eléctrica, ni la compañía de agua potable. Si tienes un río limpio, somos ese producto de la manipulación. Porque es conveniente. Mira nada más lo que pasa en Palestina, en Siria, lo que pasa en África, en Somalía, con esclavos en este tiempo. Mira el mundo como está. El ser humano puede que se extinga, se coma uno a otro. Pero la madre naturaleza va a seguir. Supuestamente cinco mil millones de años más. No hay tiempo. No hay que perder el tiempo. Hay que vivir, hacer lo que nos gusta. Ganarnos recursos, dinero, dignamente. No nos queremos corromper. Pero tampoco queremos empobrecer más. Y la pobreza no es tener más dinero o menos dinero. La pobreza no pasa por ahí. Yo soy rico y millonario. Tengo mucha gente que me quiere. No me falta nada. Ni me sobra nada. Vivo con lo que necesito para alimentar a mis hijos, a mis hijas. Es una bendición verlos andar a caballo. Que nos costó platita comprarlos, claro, pero tienen sus caballos. No hay otros papás que les cobran tablet. Y seguro que es necesario porque no podemos vivir en una burbujita. Pero tampoco estar haciendo lo que los otros hacen. Sabiendo el daño y el perjuicio que les causan. El vivir es un arte. Es una ciencia. Y sin ciencia no pasa nada. Seguimos siendo entes repetitivos. Cuando nos hacemos auténticos, nos empoderamos y nos hacemos autónomos. Autonomía y empoderamiento. Hay que curar el espíritu para curar el cuerpo. Todo está en evolución. Constante, continua, cada segundo. No para. Nunca. Nosotros somos la madre tierra. Los de cuatro patas. Los que vuelan en todas sus formas. Los que nadan. Los que reptan. Todos somos la madre tierra. No estamos separados. Somos un solo. El homo sapiens. Que conquista. Que toma lo del otro. Que le arrebata. Que usurpa. Son patrones, ¿verdad? Que aún hoy en día están latentes. Dos millones de evoluciones. De gotas de agua en vientres de agua. Para que seamos de esta forma. Y un día si tienes hijos te vas a dar cuenta. Que ellos son la reencarnación. Porque nunca nos vamos. No hay donde irse. No hay techo. El universo pasa entre tú y yo. Mis abuelos han rezado siempre en el templo. Y el templo es la bóveda celeste, es el techo. Y el piso es la madre tierra. Y las paredes son las montañas. Que mejor templo. Está todo el tiempo. Poder realizar. Poder respirar. Despertarse. Levantarse. Caminar. Oler. Beber agua. Escuchar. Mirar. Ver. ¿Qué es lo que vemos? ¿Qué es lo que miramos? La invitación es a que podamos disfrutar el día, la noche, el regalo. Es muy corto. En cualquier instante se nos puede ir. Y ya no estamos más. No desgastarnos con cosas que a veces no nos suman. No buscar afuera. Buscar adentro. Mis abuelos siempre pensaron con el corazón y sintieron con la cabeza. Por eso viven en armonía con la naturaleza. Tratan de no dejar huella por donde camina. Y las que queden que sean bellas. Pensar con el corazón y sentir con la cabeza.